Música Y vamos a continuar con esta nueva lección de nuestro juego El abecedario en Powerpoint Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar Vamos a seleccionar todos los elementos de esta diapositiva Todos incluido el avión y también la flechita Y nuevamente voy a seleccionar todos los elementos Y los vamos a copiar y los vamos a pegar en la diapositiva 6 Diapositiva 8 Y la diapositiva 10 Ahora Voy a ir a la diapositiva 7 Barra de herramientas, transiciones Y voy a desenmarcar donde dice al hacer clic con el mouse Y vamos a marcar después de 0 segundos Lo mismo con la diapositiva 9 Vamos a marcar después de 0, 0 segundos Y por último la diapositiva 11 Y listo 0, 0 segundos Ahora que ya tenemos listo esto Seleccionamos esta imagen Y la vamos a cambiar desde un archivo Vamos a seleccionar el barco Lo voy a acomodar acá Lo vamos a reducir un poquito el tamaño Y vamos a hacer lo mismo con las imágenes siguientes Acá esta vio lo vamos a cambiar Lo vamos a reemplazar Ya que en la descripción del video va a estar el link para que tú puedas descargar los En este caso la carpeta con los archivos Si es que ya no lo has hecho Y aquí tenemos el dado Lo vamos a insertar Lo vamos a reducir un poquito el tamaño Y lo mismo con la última Vamos a cambiar acá la imagen Y vamos a poner o seleccionar la calabaza Y también la vamos a reducir un poquito Y listo Como ya teníamos listas las animaciones Y los desencadenadores Solamente ahora tenemos que cambiar acá En este caso Si este era el barco Vamos a reemplazar esto Y vamos a terminar de completar la palabra barco Y listo Si ahí tenemos barco Esta es la alternativa correcta Vamos a ir a la barra de herramientas Formato Formato Palenta de selección Y este es correcto Ya que al momento de presionar esta alternativa Va a aparecer acá La palabra va Va a aumentar el tamaño Y va a aparecer esto Que es para que me pase la siguiente diapositiva Y van a desaparecer las alternativas incorrectas Entonces vamos a cambiar acá Entonces vamos a cambiar acá O reemplazar Lo vas a reemplazar Ya que tiene las animaciones Y solamente cambiamos Y si me equivoco Esto también Las alternativas incorrectas Nos van a llevar A la diapositiva Donde hemos perdido el juego Que es esta diapositiva Que es la 14 Entonces estamos acá en barco Ahora solamente Tenemos que cambiar La posición De la alternativa correcta Y si tú quieres También puedes cambiar El color De relleno del texto Y listo Vamos entonces a ver Este Es la alternativa correcta Y ahora tengo que pasar A la siguiente diapositiva Selecciono este botón Insertar Y esto lo vamos a cambiar Ya que me va a pasar A la diapositiva 5 Pero quiero pasar A la diapositiva 7 Entonces acá Diapositiva Y marcamos acá La 7 Aceptar Y aceptar Entonces vamos a Nuevamente Acá barco Y paso a la diapositiva Siguiente Y tengo que configurar Esa Diapositiva Y esto está un poquito Grande Esta imagen Así que la vamos a checar Un poquito La vamos a reducir De tamaño Y nuevamente Vamos a ver Acá Esta es la alternativa Correcta Barco Y paso A este Que es el dado Y simplemente Vamos a hacer lo mismo Selecciono Este texto Y solamente Lo voy a modificar Se ha dado Sin borrarlo Porque ya tiene las animaciones Y listo Esta es la alternativa correcta También vamos a cambiar acá Seleccionamos Seleccionamos Y cambiamos Porque esto ya está listo Vamos a correr un poquito El dado Lo vamos a Disminuir el tamaño Estas son las alternativas Incorrectas Esta es la alternativa correcta Simplemente vamos a cambiar La ubicación Y si gustas Vamos a cambiar el color También Vamos a cambiar otro color A ver Este Y acá vamos a poner Otro color De relleno De texto Y listo Entonces acá tenemos Que la alternativa correcta En este caso Está Y pasamos A la diapositiva Siguiente Que en este caso Vendría siendo La diapositiva 9 Lo insertamos Selecciono Barra de herramientas Ahora Ahora sí Insertamos Una acción Y esta es Para que pase A la diapositiva En este caso Que es la diapositiva 9 Ponemos Aceptar Y aceptar Y hacemos Lo mismo acá Con esto Que es la calabaza Modificamos Modificamos El texto Acomodamos Un poco Ya que está Un poquito Grande De esta manera Y vamos a hacer Lo mismo Con las alternativas Vas a cambiar El color De relleno Y vamos a cambiar Esta alternativa La vamos a poner Al medio Y acomodamos Vamos entonces A ver Esta es la alternativa Correcta Y ahora Este botoncito Me tiene que llevar A la diapositiva 11 Y selecciono Insertar Acción Diapositiva En este caso La diapositiva 11 Pongo acá Aceptar Y aceptar Y continuamos En la siguiente lección Aceptar